¿Qué es lo que voy a hacer? 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 Yo voy a hacer algo... ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Literalmente? ¿Vale? A ver... A ver... hay... ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues... ¿Qué es lo que voy a hacer? 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 ¿Vale? ¿Vale? Lo vuelvo a poner... P— Dialplausos P— ¿Sabes, no? Yo sé, yo que sé, entiendo que si a lo mejor estás... Aquí, cuadro del chat. Si a lo mejor estás teniendo una conversación conmigo, pues ahí sí que entiendo. A lo mejor digas, espérate que me ha saltado algo. Pero que cada vez que te salte cualquier cosa... Este es... Como, tío. Ya, ¿no? Plan, para. Ya lo he puesto. Porque es al típico que le estaban saliendo... Sí, le estaban saltando anuncios. Y digo... Yo lo siento. Hay gente que no se come ni un solo anuncio en todo el directo. Hay gente que se come uno. Hay gente que se comen dos. Y hay gente que se comen ochenta mil millones. No hace falta que cada vez que te salte uno... Digas, ña, 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 ña. Es como... Sé cómo funciona esto. Yo lo siento. No va a salir ni una puta manzana. Hay un manzano. Puede ser que haya un manzano y por eso no me salgan manzanas. Hay un puto manzano. Puedo crear un manzano. Solo necesito dos manzanas. ¿Cuál era el problema? Es que me da mucha curiosidad. Fuera coñas. ¡Era el disco duro! O sea, que todo se hubiese solucionado realmente... Poniéndolo un externo. Se toma por culo. Por ejemplo. Pues es una putada porque seguramente te ha salido... Bueno, no sé. ¿Por cuánto te salió? O has tenido que pagar el... Si no queréis que esté, yo me voy. ¿Vale? En plan... Tampoco es por molestar. ¿Vale? Pero yo me autoinvito. Porque esto es el averno. Porque esto es tan oscuro. No me gusta. Ya no hay averno. Así es como se termina todo. Hostia, pues... Pues entonces sí, putada. Porque un disco duro... Te cuesta 50. En plan... Es raro. O sea... No se supone que te tiene que dar un código de error. En la consola. Cuando no... Funciona. Y el... Y el... El código de error no te decía exactamente lo que tenía. Eso es lo raro. Porque... Al menos PlayStation, ¿vale? En plan Xbox no sé cómo funcionará. PlayStation tiene un código para cada tipo de error. Si es de sistema, tienes un código. Si es de... Algo externo, tiene otro código. Si es del disco duro, tiene un código. La lectora, un código. Todo tiene un código. Lo pones en internet... Y sabes lo que falla. Dime, por favor, que tengo dos manzanas aquí. Claro, es que en place lo que te pone es rollo... Un serial así de largo. Creo que es... Au. Creo que es hora de comprobar qué es. Para ver si nos salva el culo o no. No quería profanarte. Pero no me va a quedar de otro. Ana, carajo. Vale. Jejeje. Eh... Ok. Desde hoy. A ver... Eh... Su versión chiquita... Sí se parece más a lo que yo conozco como tal, pero... Me ha dejado un poco... Transpuesto también a mí. Eh... Creo que vamos a ir aquí. Tengo dos mapas... Porque ese mapa no es lo mismo que este mapa... Pero este mapa es el que me interesa a mí. Porque puedo hacer... Uno temporal... E ir... Para allá. Tengo dos mapas... Gracias.